Dicho esto, vamos a empezar ya con la primera noticia de esta semana, una noticia evidentemente que viene a revolucionar bastante lo que venía haciendo Google en los últimos años. Ya sabéis que se ha celebrado, o se está celebrando mejor dicho, el Google Input Output 2021, la conferencia para desarrolladores de Google y bueno, pues nos presentaron de manera oficial Android 12, que para qué engañar, o sea, es un cambio muy muy grande con respecto a la versión anterior, es un cambio en el lenguaje de diseño, un cambio en casi la forma de ver Android que ha puesto Google este año, con lo cual vamos a ir repasando porque ya tenéis el vídeo subido en Topes de Gama Plus y de hecho lo voy a poner de fondo y vamos, si queréis, opinando sobre esta nueva versión. Así que, opiniones Antonio y Jaume. Bueno, pues así en líneas generales creo que bastante buenas, hemos visto, yo creo que lo primero que llama la atención y lo más importante de comentar es el tema estético, yo creo que al final a todo el mundo una de las cosas que más le llama la atención siempre que hay algún cambio de sistema operativo es cómo se ve visualmente y aquí ha habido un cambio gordo, ¿no? Han cambiado incluso el nombre del lenguaje de diseño, ¿no? Que ya no es Material Design, ahora se llama Material You, yo creo, y creo que les ha quedado bastante bien, nos encontramos con un diseño bastante minimalista pero muy personalizable y sobre todo que llega un nivel de personalización mucho más allá en el sentido de ya no solo qué cosas puedes cambiar sino que esas cosas afectan pues no solo la interfaz del sistema sino pues afectan incluso las aplicaciones del sistema, etcétera, etcétera, para llevar toda esta personalización un poco más a cada uno, ¿no? Y que pueda ser un poco más distinto tu terminal del resto de usuarios. ¿Te gusta, Jaume, lo que ves? Sí, me gusta, en general me gusta. Porque tú siempre me decías que creías que Android puro no necesitaba un cambio. No, no tenía gran, o sea, no tenía sensación de necesidad de cambio estético pero visto lo visto creo que está bien, hombre, yo creo que está bien llevado. Sigue también, o sea, aunque es diferente sigue la línea del estilo Google y yo creo que se identifica mucho con los dispositivos de la granja. Antonio. Sí, Buf, lo hemos visto ya en el vídeo, hicimos el directo también de la presentación y yo creo que es un cambio que yo personalmente sí que agradezco mucho. Me parece que aporta nuevas cosas, cosas interesantes y creo que además resolverá otros problemas porque uno de los temas que hablaron bastante durante la conferencia fue lo de la adaptabilidad a diferentes pantallas que es una de las grandes críticas que creo que puede tener Android a día de hoy. Al final no tiene sentido que cuando tú utilices Android en una tablet sea lo mismo que cuando lo tienes en el móvil o que no esté aprovechando esa pantalla con mayor tamaño. Entonces yo quiero pensar que no solamente hay un refresh estético sino que también hay una parte de darle más consistencia a todo el ecosistema, que es algo que hemos hablado bastante. Y me ha llamado mucho la atención, y esto un poquito ya como por cerrar esta parte de opinión, que he visto muchos comentarios de que critican, que se parece demasiado a MIUI y a iOS. No sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que siempre el que tiene un Xiaomi le resultan familiares ciertas cosas, el que tiene un iPhone le resultarán familiares otras cosas, el que tiene un Samsung le resultarán familiares otras. Yo creo que cada sistema evidentemente toma ideas de otros, tiene influencias, como es lógico. El propio Xiaomi tiene un centro de control, para los que no se acuerden, que es calcado al de iOS. Por lo menos tiene la misma estructura, incluso combinación de colores, si me apuras. Con lo cual yo creo que todos están un poco a la par. En este caso yo creo que Android el cambio es enorme y yo creo que le hacía mucha falta. Y además me parece que es el año donde lo tenían que hacer. Porque si van a presentar, que luego hablaremos, unos Pixel 6, más premium, más dando un puñetazo encima de la mesa, pues hacía falta un rediseño al completo. Sí que es verdad que es casualidad, o podríamos pensar que es casualidad, que justo Google decida renovar, por ejemplo, los widgets, cuando Apple, en la última versión, le mete caña a los widgets. Obviamente lo que necesitaban es diferenciarse. Al final iOS ha mejorado en cuanto a personalización, tampoco mucho, pero un poquito sí que han mejorado, pues añadir widgets, no sé, está como que han recortado diferencias y yo creo que Google tenía que meter otra vez un poco de distancia con iOS y precisamente es lo que han hecho, más personalización. Ahora la personalización llega a otro nivel y evidentemente esto los diferencia todavía más de iOS, que yo creo que es uno de los elementos que siempre he tenido clarísimamente por encima Android con respecto a iOS. La capacidad de personalización de todos los usuarios. Así que yo creo que obviamente responde a responder a este movimiento de la manzana y decir, oye, pues vosotros vais a añadir personalización. Ojo, nosotros vamos a otro nivel. Toma tres tazas, ¿no? Toma tres toneladas aquí de personalización ahora que vais a flipar. Sí, sí, sí. Totalmente. Por completaros un poquito la información sobre Android 12, es oficial, quiere decir que lo ha presentado Google de manera oficial, pero no que haya llegado la versión final a vuestro teléfono, ¿vale? De hecho, lo único que hay ahora mismo es la primera beta pública, es decir, se puede instalar de manera sencilla si tenéis un Google Pixel a partir del 3, ¿vale? Del 3XL, 3A y para arriba. Y también si tenéis algún que otro dispositivo, otra marca. Por ejemplo, hay teléfonos Xiaomi, hay teléfonos OnePlus, hay teléfonos de Oppo, que se pueden actualizar para probar esta beta pública. Repito, no es una versión final. La versión final, evidentemente, llegará por ahí por el mes de septiembre-octubre, que es cuando se presupone que van a salir, en este caso, los nuevos Pixel 6, ¿no? Efectivamente, así que nada, tenemos que esperar, pero bueno, insisto, ya tenéis vídeo en topes de Nava Plus, voy hablando de toda la información y, evidentemente, pues durante estos meses, pues hablaremos cada vez más de Android 12 hasta que llegue ya de forma oficiosa. Vale, pues visto Android 12, evidentemente, primer tema. ¿Querías añadir algo más, Antonio? No, no, no. Estaba pensando en hacer un gesto, pero nada, sin más. No tiene mayor trascendencia. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Que pienses en hacer gestos. Estoy distrayendo al oponente, ¿sabes? O sea, minuto 89, se viene.